Música Amigos, ¿cómo están? Les saluda Irene Díaz Bazán. Me encuentro en la ciudad de Antequera, en la provincia de Málaga, región de Andalucía, al sureste de España. Desde aquí les presento las noticias correspondientes a hoy viernes 8 de noviembre. Este viernes el presidente estadounidense Donald Trump arribó a la ciudad de Atlanta como parte de una estrategia para captar más votos de la comunidad afroamericana con una nueva iniciativa llamada Black Voices for Trump o Voces Negras para Trump. Esta gira por la ciudad es la segunda visita a Georgia realizada por el mandatario estadounidense en lo que va del año. En información local, el pasado 5 de noviembre se confirmó la muerte de Joffrey Frankovich, un hombre de 65 años quien había sido impactado por un vehículo mientras se encontraba en el cruce de peatones de un Walmart ubicado en Sardis Church Road, Beaufort, Georgia. El presunto responsable de este delito ha sido identificado como Mario Paz Hurtarte. Autorías argumentaron en un comunicado de la policía de Gwinnett que al momento del incidente, el joven de 20 años manejaba un Nissan Versa plateado. Añadieron que se podrían presentar cargos adicionales. Con un gasto de aproximadamente 700 mil dólares y un esfuerzo por mejorar las áreas de recreación públicas, la administración del condado de Icap renovó Village Park, un parque de esparcimiento que es visitado en su mayoría por la comunidad hispana. Ese espacio se reinauguró este 8 de noviembre en la ciudad de Chamble. Pues yo sé por qué. Anteriormente yo casi vengo casi seguido. Pues mira los juegos de los niños, por ejemplo, eso está bonito, se relajan, esto relaja mucho, los pegos. Y hay otras cositas, pero veo bonitos ahí los arbolitos que le hacían falta, ¿no? En portada, falleció Teodoro Maus y nuestra comunidad está de luto. El periódico La Visión lamenta el sensible fallecimiento de Teodoro Maus, legendario defensor de los inmigrantes, fallecido el pasado lunes 4 de noviembre a los 84 años. De profesión arquitecto, Maus tuvo una carrera de más de dos décadas en el cuerpo diplomático mexicano, llegando a ser cónsul general de México en Atlanta. Maus Reimbrandt fue también cineasta, pintor y líder de la comunidad latina, pues será reconocido por defender los derechos de los inmigrantes indocumentados. A nombre de la familia de La Visión, deseamos el eterno descanso para el alma de don Teodoro Maus Reimbrandt y enviamos nuestro pésame a todos sus familiares. Y a continuación les presento el reportaje de la semana. La Asociación Latinoamericana, en colaboración con la Organización Inmigrante Informado, destinarán una ayuda económica a 28 posibles beneficiarios para cubrir el gasto designado al trámite de renovación del DACA. Especialistas argumentan que esta urgencia para el trámite de estatus migratorio surge por las propuestas del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump para eliminar este programa que protege los derechos de los beneficiarios del DACA. La asociación invita a los interesados a acudir a las oficinas ubicadas en el 2750 Buford Highway Noreste, Atlanta, o llamar al teléfono 404-638-1800 para más información. Bueno, hemos recibido suficiente para poder dar 28 becas durante los meses de noviembre y diciembre. Se da la cantidad que se debe al gobierno, o sea, lo que se tiene que pagar al gobierno para la renovación, que son 495. Para el desarrollo completo de la nota, visite nuestro canal de YouTube en La Visión TV. Soy Alexia Ríos Hayashi para La Visión Noticias. Y el periódico La Visión salió a las calles para recoger el trabajo de los hispanos, quienes a través de su esfuerzo sacan adelante a sus familias un suelo estadounidense. Con ustedes, nuestras crónicas urbanas. Mi nombre es Manuel de Hope Salsa. Les invito a probar la mejor salsa en Atlanta. El origen más que nada fue que no encontraba una buena salsa. Y especialmente no encontraba una buena salsa verde, que era mi favorita, que siempre mi mamá hacía y siempre había en casa. Y de ahí un poco surgió la idea. Le hablé un día a mi mamá, me pasó la receta, la hicimos un poco y ahí quedó. Es una salsa para que el que le gusta picante, pues pica un poquito. Para el que no le gusta picante, pues es suficiente. Les invito a probar la salsa Hope Salsa, la mejor salsa en Atlanta. Y para leer el contenido, análisis y ampliación de estas y otras noticias, no olvide visitar nuestra página de internet www.lavisionnewspaper.com. Además, no olvide recoger la versión impresa de su periódico La Visión en su tienda hispana favorita. Desde España, informó Irene Díaz-Bazán. Nos vemos en una próxima emisión.